Las buenas actuaciones que ha tenido Irving el Chucky Lozano con el PCB, tanto en la presente temporada como en la pasada, le han valido ser reconocido entre los 100 mejores futbolistas del mundo, de acuerdo con el periódico inglés The Guardian. En el conteo, que aún no ha concluido, el delantero mexicano perece en el lugar 98, sobrepasando a Mesut Ozil y a José María Jiménez, estrellas del Arsenal y el Atlético de Madrid. Con los lugares del 100 al 71 ya nombrados, el Chucky Lozano es el único mexicano nombrado hasta el momento. A su paso por el PCB, Lozano ha acumulado 59 partidos en todas las competencias, en los cuales ha logrado marcar un total de 33 goles. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. 9 de cada 10 accidentes son por fugas de gas. Bitwo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 699. 40 años. 9 de cada 10 acaba de BigQuery. 1 1 1 1 2